Pues ya estamos de regreso jóvenes, lo que acaban de ver ustedes es Beyond the Black Rainbow. No se asusten, es un trailer de verdad. Es una película de Panos Cosmatos, que es hijo de George P. Cosmatos, para los que vieron algunas películas de Rambo. Que ahí tienes una anécdota, ¿no? Sobre eso. Pero bueno, antes de ir a la anécdota, bueno, lo que yo he sabido, yo no pude ver la película, pero yo lo que he sabido es que... Pues sabemos que en el cine tenemos películas como Crepúsculo, tenemos películas de arte, tenemos películas de todo tipo. Pero también hay películas que sobrepasan la línea del entretenimiento o del drama o lo que sea. Y se convierten en experiencias sensoriales, única y exclusivamente. Lo hemos visto en televisión también, o videoclips. O películas con cineastas como el mismo Jodorowsky, ¿no? Sí, David Lynch, Jodorowsky. David Lynch, Alejandro Jodorowsky. Sí, el mismo David Cronenberg. Pero hasta son como más digeribles. O me recordaste el almuerzo desnudo. Sí, que son experiencias sensoriales. Pero a esos puntos de las películas son más digeribles. Bueno, Jodorowsky no tanto, pero las otras dos... No, Lynch tampoco, ahorita que lo pienso. Pero son esas cuestiones más visuales y sensoriales. Ir más allá de la misma historia, creo que la sinopsis ni siquiera viene mucho al caso. Según la idea de leerla, la sinopsis dice... A pesar de estar bajo pesadas de sedación, no, estar sedada, Elena trata de escaparse de Arboria, una comunidad cuasi-futurística. Entonces... Y esa es la sinopsis de dos líneas que... Y de hecho son como el mismo topo, ¿no? O sea, o como Mulholland Drive. O como, no sé, Razorhead. Sí. Que la sinopsis no es tanto lo que importa o saber de qué trata, sino ver o entender lo que vas a ver. Entonces, señor Rihandes, sus dos centavos sobre esta intensa película. Pues sí, hacer la reseña de esta película, pues la sinopsis es, pero realmente es uno... La película dura casi dos horas, ¿no? Está a diez minutos de cerrar las dos horas. Unos cincuenta. Y la sinopsis, ¿qué está? O sea, eso ocurre como a la hora y media, ¿no? Entonces tienes como... De hecho, la última media hora es buenísima y te cambia completamente el tono y la estructura de la película, ¿no? La película es, como dice la sinopsis, es... A ver, es sobre... Es este instituto que se llama Arborea. Donde se hacen experimentos con personas para ver de qué manera pueden conectarlos a ellos como con conocimiento superior, ¿no? Que está por encima del entendimiento de la humanidad. Entonces, tienen a niños, especialmente se enfoca en Elena, que es la paciente de... El instituto se supone que empezó como en los sesentas, la película se lleva a cabo en los ochentas, creo que es el ochenta y tres. O sea, aparte de eso es retro el estilo y todo el rollo, ¿no? Sí, sí. Como lo pudieron ver en el trailer, igual ahorita se los voy a estar poniendo ahí de fondo para que lo vuelvan a ver. Está ambientada en los ochentas, entonces la estética, la música, el soundtrack como de sintetizadores, eso de entrada ya es como muy ochentero, pero no es como un tributo a los ochentas, ni es grindhouse, ni nada por el estilo. Simplemente es como una excusa que el director usa para, como dijo Cautemo, llevarnos en un viaje sensorial si estás en el humor de eso, ¿no? Son esas películas como hasta le puede pasar a la de Kubrick, ¿no? Ahorita que mencionamos a Lynch y Razorhead, donde sí tienes que estar de plano en un humor muy específico. Yo la vi en Netflix a las dos de la mañana, entonces yo ya estaba en ese estado entre el sueño y la realidad. Entre dormir y despierta, ¿no? Entre dormir y despierta, donde la película sí me llegó como de una manera así como impresionante, ¿no? Entonces la película es nomás esta colección de imágenes futuristas, abstractas, con ambientadas, con esta música electrónica, espacial, muy curada, y la interacción entre este doctor y la morrita, ¿no? La que es Elena, la que están estudiando, y cómo el doctor no logra que ella tenga las reacciones que están esperando. Entonces hacen experimentos con ella, le echan como unas gotas, ¿no? Y también la morra, pues como que no quiere estar ahí, obviamente, porque es de cierta manera prisionera, y tiene que escapar. Pero no hay, los personajes no tienen como ningún desarrollo de personaje, eso se entiende porque lo estás viendo, pero en ningún momento alguno de los dos personajes entiendes, bueno, más del doctor se entiende como cuál es la motivación de él detrás de lo que le está haciendo a ella, ¿no? Pero no, la película, como lo pueden estar viendo ahorita en el trailer que le estoy poniendo ahí a un lado, es más que nada una colección de imágenes bonitas, curadas, pero yo considero efectivas si estás en el humor para ver esa película específica. Para alguien que quiere ver una película con historia, con trama, o sin ir acción, incluso... No es la película indicada, ¿no? Ni siquiera les va a gustar, o la van a criticar como de pretenciosa, de demasiado artsy, ¿no? Artística. Que no creo, digo, esas películas tienden a ser un poco pretenciosas, pero en este caso, digo, hay de pretenciosa, pretenciosos, justificados o no, ¿no? No, por ejemplo, yo, a mí Gerardo Naranjo se me hace un director bien pretencioso, pero a mí todas sus películas me gustan. Gerardo Naranjo, que es Misbala, Voy a Explorar, Dramamex, digo, lo menciono porque ya que sí que aquí es puro cine mexicano, entonces, para dar una referencia. Pero sí es pretencioso. Pero, o sea, yo sé que él es el hombre más pretencioso del mundo, pero, y sus películas me gustan, ¿no? O sea, yo no pongo en cuestión, yo no, eso no, a mí me da igual, ¿no? Pues ya, así es el director, la película es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí en Beyond the Black Rainbow siento que es, si es una película, digo, casi nunca mencioné, hablamos de estas películas y yo la vi y me gustó mucho, entonces también aprovechamos como esta oportunidad para apretarla por ahí donde, pues digo, si están como en este mood espacial ochentero, de hecho el soundtrack está muy curado también, ya creo que lo venden o igual lo pueden descargar porque son este, no son tracks nuevos, sino son de bandas, este, que ya existían, que tocaban en los ochentas, nomás recopilaron sus audios y los usaron como soundtrack de la película, entonces, y así estuvo como en festivales, ¿no? Hace como un año en el Fantastic Fest y en un montón de cosas, la estuvieron promoviendo como una película de ciencia ficción, pero realmente, pues no, no sé cuál pueda ser el género, ¿no? Aquí en la IMDb lo ponen como sci-fi mystery, pues puede ser, ¿no? Como una buena definición, pero sí, véanla porque nunca va a llegar a cines en México y seguramente en ningún lugar del mundo. Sí, entonces. Por lo mismo abstracto de la película. Ajá. Y, digo, yo, está en Netflix, digo, si tienen suscripción ya la pueden ver, si no, pues de alguna manera la... Y también pueden ir a comprarla, digo, para las personas que cruzan en las tiendas departamentales ya están, ya está la película también en DVD. Yo diría que para un party electrónico o un rave o algo así estaría bueno de visuales, ¿no? De visuales, ajá, de fondo, estaría como suave, ¿no? Porque las imágenes están muy suaves, están muy bonitas y a mí que me gusta, pues, el sci-fi ochentero también, pues yo creo también por eso me gustó la película, ¿no? Fuera de eso, pues, no se me ocurriría otra cosa porque le gustaría a un montón de gente a menos que no seas como... A menos que yo me considere un cinéfilo, de verdad, pues, a gente como yo sí apela bastante porque es una película que nunca más vas a valorar. A ver, a ver, así como me gusta ver La Montaña Sagrada de Jodorowsky o Eraserhead de Lynch. O sea, son películas que me gusta ver, pero yo sé que si las pongo a mi mamá o a alguien, al vecino, no les va a gustar, ¿no? Entonces, eso es... O como El Marce Desnudo de Cronenberg. Considieren su mood y sus ganas de experimentar antes de sentarse a ver Beyond the Black Rainbow. Así es, señor Rijandes. Entonces...